hola muy buenos días pues nuevamente estamos aquí su servidor jesús juárez representante de ventas en ferrexa y el día de hoy les vamos a presentar una herramienta neumática esta herramienta neumática es una llave de impacto de la línea de chicago neumatic el modelo es el cp 734 h le voy a mostrar la herramienta pues bueno esta es la herramienta es una llave de impacto con entrada de media como les repito de la marca chicago neumatic y les vamos a mencionar algunas características de esta herramienta esta herramienta maneja un promedio de 9500 revoluciones por minuto y se maneja en pie libras y en newton metros esta herramienta la debemos de trabajar con un promedio de 90 psi para su mejor funcionamiento les muestro en la parte de atrás tenemos un selector de regula regulación de aire son cuatro niveles estos niveles son seleccionados del 1 al 4 estamos hablando que es un promedio al número 1 el 25 por ciento el número 2 al 50 el número 3 al 75 y el número 4 al 100 por ciento en flujo de aire les muestro la herramienta una vez conectada nuestra herramienta con la compresora tenemos un conector entrada de un cuarto y lo recomendable es usar una manguera de tres octavos en esta parte de aquí tenemos el gatillo conforme le presionamos nos va a dar la fuerza de la salida de los de las revoluciones y las características en pie libras o en newton metros en esta otra parte de aquí tenemos el selector para hacerlo girar hacia la derecha o de lo contrario a su lado izquierdo pues bueno es una herramienta que tiene un peso aproximadamente de tres kilos muy ergonómica y muy fácil de usar este tipo de herramienta lo podemos usar en la industria en la metal mecánica y en la línea automotriz normalmente se ocupa mucho para el montaje y desmontaje de llantas pero bueno les repito más o menos las características en pie libras son de 25 a 310 pie libras y en newton metros estamos hablando que es de 30 a 420 newton metros pues bueno amigo amigos pues espero les haya gustado esta pequeña información no duden en buscarnos en la página de ferrexa que es www.ferrexa.com.mx y pues me despido de ustedes su servidor jesús ismael juárez cepeda representante de ventas